Otro momento histórico, la primera vez que entra una monja en Operación Triunfo. Explíquense mutuamente los sueños. Tratemos de soñar juntos el sueño de un nuevo modelo de sociedad, donde entendamos que la felicidad es amar la vida y compartirla. ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¿No? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¿De positividad? ¿Tú? No. ¿De quién el zumo es? Yo. Rafa, ¿tú me has hecho un zumo? Claro que lo he dicho. Pero si te lo había dicho de broma. No, 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 me lo voy a tomar. Mira, los de Japón. ¿Los qué? ¿Los qué? No sabéis lo que es un gran Japón. Sí lo sabemos. ¿Qué? Los pájaros estos que no se separan nunca. Pero nunca, nunca tampoco. Para mirar y para cagar. Claro, van al baño solos y... Y a veces se va una semana de vacaciones sin el otro. Tenemos que definir qué pájaros cada uno. Yo quiero hacer un buitre. ¿Cómo va a ser un buitre? Si el buitre es el pájaro más listo que es. Por eso mismo. Ah. ¿Alguien se lo dice o se lo digo yo? Es algo que es un buitre, ya se dará cuenta. Ya se dará cuenta. Ya se dará cuenta. ¿Qué pájaro sería yo? ¿Tú? Otro lugar. ¿Yo bien? ¿Y tú? Bien. ¿Ha dormido bien, cariño? Sí. Bueno, pues nada. No es una broma de... La Billion Seve. La Billion Seve. Vamos con Sabor de Amor. Oh, no. ¿Ladios de fresa? Sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión. ¿Ladios de fresa? Sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión. ¿Se cumplió la profecía? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también. Buen arranque, buena gala. Estamos cogiendo el tranquillo de las rupales, a ver si es verdad. Abre tu ser, veo tu mente llana Yo entiendo que diga que mi culo está muy bueno Vení por probarme que te enseño mi veneno A mí me gustó muchísimo. A mí también. Yo creo que fue una elección de temas súper inteligente. Sí. Muy valiente. Yo creo que nos hizo una elección a todos. Sí, porque jugaste una carta muy bien jugada la de sorprendernos a todos nos sorprendiste a todos y lo hiciste súper bien. Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo ¿Cómo os habéis visto? A ver, yo a ella la he visto perfecta No, perfecta no Pero yo me veo mal No sé, yo creo que en general hicisteis un pase bastante correcto Sinceramente ¿Ahí? Sí, después de los otros pasos que habíais hecho este no fue de los malos Sí es verdad que podría haber sido más bonito ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¿No? ¡Madre mía! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Mucho peor que aquí Sí, mucho peor No, ya, ya soy consciente O sea, no era consciente de lo que estaba haciendo No me di cuenta de que estaba cantando la canción hasta mitad de la canción No sé qué me pasó Es que se nota porque es todo no es solo que la voz no está precisa que hay varias desafinaciones pero también es tú es tu energía Lo sé Yo tampoco porque para mí era una nominación clara Vale Yo hice todo lo que pude de verdad durante toda la semana y pues ya está Yo lo que no quiero es que os vengáis abajo ni tú, Anel ni tú, Rafa porque ser versátil y ser un buen ejecutante haciendo cualquier cosa es algo que solo os sirve aquí dentro Fuera a la que salgáis para vuestro proyecto artístico ser versátil no importa una mierda lo que importa es que seáis buenos haciéndolo vuestro y haciéndolo vuestro sois brillantes los dos a lo que podía haber sido sí yo creo que me lo esperaba muchísimo es que yo creo que fue un número yo creo que fue un número que empezó mal y acabó bien yo me lo esperaba peor y que la progresión es ascendente durante toda la actuación pero por lo que podría haber sido yo creo que está pea progresa adecuadamente te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la caja del silencio ¿qué tal? bien fue de menos a más bastante al principio estaba un poco perdido en definición y eso yo creo que es un buen trabajo Gerard sinceramente creo que es una buena actuación evidentemente podría haber estado mejor a nivel técnico en algunos momentos cositas de afinación tal pero me parece que viendo la evolución de la semana hay una hay un gran trabajo a nivel de de transmitir y de abrirte y de ser más expansivo y me parece que esta actuación es una muy buena prueba de que vas por muy buen camino poco se puede decir esto es historia de OT yo no sé si es el mejor número de la historia de OT te digo que sí pero si no lo es está yo te digo que sí es el mejor número de la historia de OT ¿quién manda aquí? no, no la jefa yo pues ya está 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 a mí lo que me pasa es que veo que la actuación no está mal pero no está mal ¿no? es como y sé que es muy difícil es una canción muy sencilla y eso es una putada era súper difícil y nos estábamos dando cuenta de la trampa pero toda la semana todo el rato estábamos venga a preguntar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? es muy difícil nos dimos cuenta todo el rato era una canción muy difícil a pesar de que parezca todo lo contrario ala ahora os tengo un poco me voy a pagar un poquito rodillo te estoy reventado ¿a qué hora tenemos la charla? ¿y ahora qué vamos a hacer? ahora tenéis un rato para para poner lavadora niño ordenar la academia al culete me has dicho que si estás muy positiva que te vas a poner las pilas y que no estás aquí para no hacer para venir trabajo no estás para eso de verdad pasos no están ¿eh? pasos no están el lunes permítete estar mal pero ya está ya está y vamos y será tu mejor semana pero tu mejor semana ya lo verás hola otro momento histórico la primera vez que entra una monja en Operación Triunfo hola ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ¿qué tal? hola ¿cómo estás? es una monja guay hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy bien un placer gracias igualmente estoy muy contenta de estar con ustedes aquí hoy ¿qué guay? ¿hace cuánto tiempo que no veíais una monja? yo me tengo que poner aquí dos semanas antes de entrar aquí yo estuve en mi colegio antiguo con la hija de la caridad ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy bien pues estoy súper contenta de estar con vosotros hoy y he venido primero a daros las gracias por lo que estáis haciendo porque necesitamos gente que ame la vida y que tenga ganas de compartirlo y eso se ve muchísimo aquí y yo hoy vengo a pediros un favor a pediros que cada gesto desde que os levantéis que penséis que hay cantidad de gente que os está viendo pero sobre todo niños y jóvenes hoy la felicidad y el triunfo y el éxito es ya ahora y al instante y lo que les tenéis que decir vosotros que no es ni ya ni ahora ni al instante y que para llegar a la cima hace falta mucho sufrimiento explíquense mutuamente los sueños tratemos de soñar juntos el sueño de un nuevo modelo de sociedad donde entendamos que la felicidad es amar la vida y compartirla y a los que nos cuesta un poco más a los que les cuesta un poco más hablar pues ya llegará a romper el hielo Flavio a romperlo del todo tienes un mundo interior adentro que los que están a tu lado tienen derecho a conocerlo y nada pues preguntadme lo que queráis porque ya he hablado demasiado yo también me he criado en un entorno desde un colegio concertado esto es una residencia de monjas lo he hecho todo y yo sabía los valores que eran los ideales pero yo no me di cuenta de qué significaba vivir la vida y amar a los demás y darlo todo de ti hasta que no tuve una experiencia que me marcó un montón que fue el atentado de Barcelona que yo estaba y yo lo viví en primera persona y yo fui una de las heridas poco después hice un documental con una cadena alemana que me preguntaba ¿cuál es tu sentimiento hacia estas personas que han hecho esto? y yo me sentía completamente en paz es que no merecía para nada la pena sentir ni esto de odio porque te das cuenta de que la vida es tan corta y que tienes tanto que hacer que es que no te puedes permitir ni esto odiar a nadie yo creo que se merece un aplauso bueno yo tengo que agradecer muchísimo yo para estar hoy aquí mi familia hizo el esfuerzo más grande que es abandonar tu país abandonar tu familia todo por intentar darnos una oportunidad mi hermano y bueno lo hemos pasado muy mal la verdad pero pero es que siempre hemos sido felices pero me siento valiente y me siento fuerte para para ser un ejemplo para demostrar que con nada y con esfuerzo y con esfuerzo y dedicación ilusión amor mucho amor se puede muchas gracias vamos a olvidarnos que estamos en OT durante una hora vale y vamos a hacer una canción super guay sí no yo creo que es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer perfecto guapa que guapa muchas gracias está donde quería joder está perfecto está perfecto que guapo como suena suena a a yo salté y no lo vi venir me dejé llevar mis instintos y volé hablé con con la banda entonces ellos me pasaron si quieres ahora te voy a escuchar por donde iba la mezcla de lo que ya teníais producido vale entonces la idea es poder si todo va bien pronto que ellos acaben la canción entera para que tú la puedas cantar y después mezclarlo vale ese es el objetivo que es lo que querías ¿no? creo es lo que yo quería pudiera hacerse realidad un solo salte muy bonito me encanta es bonito es que es muy bonito me encanta te acuerdas que el otro día hablábamos y me decías que te preocupaba que no tuviera estribillo a mí es algo más me gusta la canción claro que no tiene estribillo que no lo tiene que pasa toda entera y se escucha que fuerte vendrán juntos y yo no estaré con ellos y se irán de cervezas y a comer a lo mejor que doy yo con ellos que guay que guay mejor reparto de temas de la gara 6 operación triunfo 2020 2020 nunca nos callamos el 6 es mi número no calláis ni bajo el agua 1979 1979 que estoy nerviosa tema grupal será Video Kill the Radio Star me muero me muero video kill the Radio Star nominados y nominada Anne ha escogido Unchained Melody de los Brighters Brothers de 1965 también conocida como la canción de Ghost Bruno ha escogido Lately de Stevie Wonder de 1980 y Flavio ha escogido de Frank Sinatra That's Life That's Life Little Eva de Locomotion me encanta esa canción mucho pues la va a cantar Gerard con Eva Little Eva Little Eva se llama Little Eva Ya no quiero na de Lola Indy Hugo Toma Haremos tu versión ¿Sí? 2001 Odisea del espacio la lista de la compra la cabra mecánica para Rafa y Samantha Toma ¡Oh! Gracias Ya estamos dicho ¡Qué fuerte! 1964 La última noche de los Panchos y Eddie Gormes Vamos a hacer la versión de Luis Miguel para Nia y Jesús ¡Oh! 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 Con altura Con altura En sí de Rosalía Con altura y J Balvin en la versión de Ginebras que no sé si la conocéis para Mayalen y Arajo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué marido! ¡Qué marido! ¡Venga, abuela! ¡Viva! 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 ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hoy! ¿Eh? Sí Sí ¡Sí! Pero... ¿Y mañana? Pero sí Tienes que ser consciente que aquí estás aprendiendo cosas que puedes poner en práctica, right now, y estás aprendiendo cosas de las que te darás cuenta más adelante. Sí, es como que las canciones que me dieron, yo siento que algunas canciones que me han dado no he sido capaz de darle mi toque y enseñar mi parte, pero no por la canción, sino por mí. ¿Qué, Ane, vamos a ver en esta canción? Quiero enseñarme a mí, de verdad. Vale, ¿cuántas las bajamos? ¿No quieres bajarla? No. ¿La quieres en este tono? Sí. ¿Estás seguro? Como mucho medio tono. Yo bajaría más. ¿Más todavía? Sí. Es que esto hace sufrir un poco, ¿eh? Esto con mame... No, 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 es la canción denominado. ¿Qué decís? No, a ver, ¿quieres que probemos un poquito más baja? Sí. Piensa qué es lo que odias, qué es lo que no soportas. Y deja que te lo digan tus entrañas, no te censures. No puedes hacerlo. Ane, te han nominado. Ane, la has cagado, vas a decepcionar. Sigue, 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 sigue. Es su momento. Esa es la otra Ane. Es importante que salga afuera. A mí me gusta más. Pero es tu decisión, Bruno. De verdad, te lo digo. Que tampoco tiene que ser ahora. Vale. Mañana aún podemos cambiar el tono. Que estés ultra convencido. Es tu canción denominado. Y la tienes que hacer como te dé la gana. Ahora coge todas aquellas imágenes que te evocan. Que te evocan esta canción. Ordénalas. Y canta. Vale, grande, 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 grande. Vale. I need your love to me. Vale. Ok. Ahora coge todo esto. Hemos sacado mucha cosa afuera. Ya le hemos dado su espacio. Cerramos este cajón. Ya está. Hay que petarlo con esto. Musicalmente no tiene nada. Ni vamos a hacerle nada. No, no. No, no. Ni voces ni nada. O sea, unísono y tiene que... Es que encima tenemos guay los timbres para hacer unísono. ¿Por qué esta canción? Para empezar, porque amo a Stevie Wonder. Y bueno, no sé. Es una canción que me encanta precisamente por... Porque no tiene nada. Y Alabel lo tiene todo. Tiene un piano, tiene un buen trabajo y tiene un tío entregando el alma. Y quiero eso. Lo estás haciendo tú solo. En los dos primeros juntas que hay, es o hacéis todo, las dos juntas y los paréntesis los grabamos, o en el primer juntas una canta y la otra hace los paréntesis. Vale. Podemos hacer lo que queráis. Pero cuando te preguntarás, ¿te vas a convertirme en Baxson? No lo sabes, nunca lo sabes. Pues eso, que últimamente has estado... Llevando un perfume. Sí, más frecuentemente llevando perfume, diciéndome que no vas a ningún lugar especial. Pero, pero... Te pregunto, si vas a venir pronto, me dices que... Que no lo sabes, nunca lo sabes. Nunca lo sabes. ¿Cuándo has empezado a sospechar que esta persona... Yo creo que es algo tan sencillo como la forma de besar. Puede ser el momento, por ejemplo, imagínate que te ha dicho que esa noche va a salir, tal y cual, tú te quedas en casa... Y en el momento en que te da el beso de despedida y la ves marchar por la puerta, tendría pie a esta canción. ¿Tienes que grabamos esto? Molaría, ¿no? Se ha ido. El sí, sí, el tra-tra. Es que lo vas a decir tú. Lo vamos a intentar, sí. En plan que mientras uno está, igual le hace... de respuestas, ¿no? La seguiremos trabajando. La seguiremos trabajando. Qué fuerte, Jujiti. Me encanta. La vamos a petar. Yo no sé si lo voy a hacer bien, porque yo no sé... ¿Cómo que no? ¿Cómo no vas a hacer bien esto? Pero me lo voy a pasar de la hostia. Pues ya está, es que se trata de esto. Es que es la decisión que acabo de tomar ahora mismo, que me lo voy a pasar de la hostia de bien. ¿De qué va esta canción? ¿Por qué hiciste una adorsión de esta canción? Yo me tiré 6 años con mi novia. Bueno, con mi exnovia. Y... ¿Lo dejasteis? A tomar por culo. Y yo me quedé... Pues claro, yo me quedé enamorado hasta las trancas, que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva, claro. Y ella, no, 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 no. Y digo que no. Y sale el ya no quiero nada. Y digo, pues ya no quiero nada. Tú que eres tan guapa y tan lista. Hola. Vamos. ¡Vamos ya! Ahora imagínate que estás en el pase de micros, ¿vale? Sí. Y estamos todos, los profes y tal, ¿vale? Y todos llevamos caretas de Hugo. Te quedas a mi lado Y el mundo me parece más... Estoy flipadísima. Sí. Te quedas a mi lado Y el mundo me parece Y el mundo me parece Más amable, más humano Pero raro, ¿y tú? Bueno, ya lo machacaréis, ¿vale? Pero no os lo inventéis. Vale. En esta canción, ahora mismo, cantada ahora, ¿tú quién eres? Es que yo ya me pongo en la situación de cuando se la cantaba a esta niña. Vale. Yo creo que sería el momento de hacer tu reedición, ¿no? Claro. Me lo voy a decir a mí mismo en ese momento. Vale. Una cosa. En mi parte... Yo que soy tan guapa y artista Yo que me merezco Un príncipe y un dentista Yo... ¿Qué? Me es muy cómodo. Y después ya sí que solo yo. No repito. Vale. Yo... ¿Vas a hacer así andaluz? Dentista... No sé. Me sale solo. Yo que me merezco Un príncipe y un dentista Yo... Mejor. Yo creo que sí. Pero cuando canto con él Porque si él hace Más amable, más humano Yo... Más amable, más humano Pero da igual. Pero tú... ¿Sí? Yo creo que hay que... Yo lo hago como yo, ¿no? Yo creo que hay que cantar como se habla. ¡Noé! Que estabas imaginando ¡Mano! Que yo bailaba patina más Yo ya de aquí Yo ya no quiero na' ¿Qué? Yo ya no quiero na' Dale. Rafa, tienes que afinar esta gala. Vale. Esto ya lo he vivido en otras ediciones. El reto de esta semana es afinar. Y lo va a conseguir. ¿A que sí? Sí. ¿Ya vea? ¡Sí! ¡Sí, tío! Yo ya no quiero na' ¿Qué quieres enseñar exactamente? O sea, ¿qué Hugo? O sea, un Hugo... Eh... Un Hugo que ya lo ha superado todo. Que ha dicho así, ha dicho... ¡Ea! Ya, pero ¿cómo es ese Hugo? ¿Es un Hugo energético? Es un Hugo... Un Hugo energético. Convencido. Un Hugo. Eh... Con las cosas claras. Sí. Con dos dedos de frente. Ajá. Y... Pisando fuerte. Vale. Pero no es agresivo. No es agresivo. Vale, pues cuidado con esto. Es un cachito de pan. No, pero es que me salen solo los gestos. Ya, pero cuidado. Yo es que iba pa' torero. No, no. Es diferente. No me quiero ir de aquí. ¿Por qué? Estoy pasándomelo muy bien. Vamos a la habitación. A la habitación. A eso, a escuchar la canción. Te lo dije. ¿Y trae una manta? Dos, por fi. ...el tuyo se quedó difícil. No te lo podían haber dado unos días, falta que hicieras, que te nominaran. No era necesario. ¿Quién soy? Mira quién soy. Que me callo la mandorina en el suelo, ¿vale? Que me callo ahí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué señala para allá? Un poco de cariño. Vaya. Aunque seas idiota. Porque mira que es tú un tico, pero... ¿Quién sabe? ¿La Virgen María? ¿La Virgen María? ¿La Virgen María es negra? Sí, hay una de negra. La Moreneta es negra, la Virgen Montserrat y la Virgen de la Candelaria. Pero la Virgen María no es negra. Soy E.T. Y E.T. tampoco es negro. E.T. es marrón. Pero tengo que estar yo detrás con la bicicleta, ¿eh? Me gusta este programa. Puede que retome lo de la huelga de hambre. Oye, desde ayer a la noche hasta hoy a la mañana no he comido nada. Eso también es verdad. Espérate, espérate. Pero mira aquí a la derecha. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de sabrosura. 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 ¿Tú en qué vainas estás pensando? Mamá, ¿y tú qué? Sabrosura. Todos los días pensando en comer. No sé a qué te refieres croquetamente.